La mujer arrasó con la fachada de una tabaquería, esto en Nueva York. La conductora hizo un viraje peligroso y ¡pum! Pero el control de su vehículo termina dentro de esta tienda. Varios clientes y empleados quedaron debajo de los escombros. Afortunadamente nadie resultó con heridas de gravedad. La mujer ahora enfrenta cargos por manejar bajo la influencia de drogas y alcohol. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.